Vamos a ver Empezamos Sí, claro, como quieras Si quieres hacer un poco de charla aquí Como, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cobertón? ¡Dale caña! ¿Sabes cómo funciona esto de las entrevistas? ¿Has visto algún vídeo? Sí, creo que hay una pregunta y una respuesta, ¿verdad? Ahora no lo sé, ahora no lo sé Claro, tienes que pensar en todo Empezamos con la primera directamente Esta, esta está mejor, ¿eh, ya? Esta está mejor, ya Dale caña Tú nunca has hablado de temas personales ¿Sí? No me gusta, no me siento muy cómodo hablando de mi vida privada Pues claro que sí No No me siento cómodo hablando de mi vida privada Y dice, pues claro que sí ¿Cómo que no? Claro que sí Y dice, no Este me ha gustado, ¿eh? Muy cómodo hablando de mi vida privada Pues claro que sí No Vamos a hablar de tu vida personal ¿Tienes novia? ¿Tienes hermanos o no? Bueno, pues primera pregunta clara Llevas ya un montón de años haciendo vídeos ¿Tú cómo ves tu futuro de aquí a varios años? El tema clickbait extremo Bromas que no hacen risa Más el marketing que el contenido en sí Porque luego entras en el vídeo y no hay nada Es donde yo quiero tirar Algo más profesional, ¿no? Algo más no Profesional 100% ¿Tienes algún proyecto...? Estoy preparando una serie Género Incultura Insultos Más insultos Esta, esta, Gómez Tú eres, tú eres chido Tú editas bien, Gómez Siempre podemos confiar en ti Cosas personales Voy a hacer una serie Insultos Y cosas personales Mierda Si tuvieras un superpoder ¿Qué cambiarías En internet? Internet es lo peor Que le ha pasado a la humanidad Eso es un timo Eso es un timo Es una estafa Y una así muy rápida Venga A aquel youtuber le partiría las piernas A ti Fantástico ¿Sí? Por supuesto Si tienes un problema con alguien Y las palabras no funcionan Y tienes que acabar a sus hostias Pegar, matar Todo eso Ahora me toca a mí Pero no en plan espectáculo Ni lleno de niños Todo No, no Menores de edad Fuera Menores de edad Fuera Especialista en matar Y destruir Menores de edad ¿Eres una persona agresiva? Por supuesto Parto la cara a quien sea O lo intento ¿Sí? Joder, claro Imagínate que es un niño Que está Le parto la cara A quien sea O lo intento Esta es muy buena Claro, pero también es cierto Que Jordi Wilde aquí Facilita las cosas ¿Sabes? Aquí lo facilita Él pone de su parte De la comunión ¿Te subirías a un ring Con él? Sí, ¿eh? Seremos amigos Hablaremos y luego seremos amigos Hacer una colaboración No me gustaría subirme a un ring Con Jordi Wilde, ¿eh? A mí O sea No me gustaría Probablemente sería De las últimas cosas Que haría en este mundo Subirme a un ring Con Jordi Wilde O es una pareja Que se está a punto de casar Sí, quiero Manuela, ¿quieres a David? ¡Bam! Ahí, en ese momento Es una muerte provocada Pfff Estás poniendo también Unas situaciones Hombre, pero es que Vamos a ponerse en lo Mira, tiene una ouija, ¿eh? Tiene una ouija No soy el único Lo peor Mi consejo Desde aquí, mensaje Una pelea callejera Es lo que tienes que hacer Lo digo Y lo digo yo Que he recibido Yo creo que ha estado bien La entrevista No ¿No? No Quizás no es la que yo me esperaba Nunca me he sentido muy cómodo ¿Vale? A mí no me gusta Que la gente me coja confianzas Muy rápido Que no me conocen Muy buenas tetas, por cierto ¿Pero qué tienes tú que meterte? Siempre es un placer Ver esta carita bonita No entiendo O sea, ahí Eso sobraba Totalmente Cuesta encontrar Una conversación inteligente Una barbaridad Vamos a echarnos Unas cervecicas Sí, hombre, sí Para acabar bien Después de hablar de muertes y tal De pegar y muertes Que mejor que acabar borrachos Maravilloso La peor entrevista A Bad Bunny Coño Esta